Pues estamos aquí dando un paseo, hemos venido, la verdad es que no esperábamos que hubiera tanta gente, es impresionante, me encanta... ...como hemos estado dos años sin venir, la verdad es que muy bien, muy contenta, muy bien... ...hemos venido a un amigo nuestro que firmaba y bueno, le damos una vuelta y tal... ...y bueno, muy bien, pero digo, lo único malo para mí es el calor, pero lo demás todo estupendo... ...muchísima gente, se nota que después de estos dos años, la gente ha venido de cabeza, todo el mundo, con muchas ganas... ...y comprar libros, que está genial esto, pues a mí me encanta, llevo muchísimos años viniendo, desde que era pequeña prácticamente... ...y se lo he transmitido a mis hijas y bueno, muy bien, estoy, no sé, me parece, los libros me parecen algo maravilloso... ...es verdad que yo ahora tiro mucho de libros electrónicos, pero bueno, también ocupan menos y tal, pero no dejo de comprar al final... ...no quería comprar tanto libro y al final sigo comprando, o sea, que es que, bueno, es lo que hay, pero me gusta mucho... ...no, eso y descubrir que a pesar de que estamos en la era audiovisual, pero que hay todavía mucha gente... ...somos muchos todavía los que les encanta el papel, el leer en papel, o sea que, bueno, contento... ...no, no, 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 no... ...y bien, no, 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 no...